Hola. Bienvenidos a Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en este momento. Última hora, esta sería la verdadera causal de este video y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir, recuerda activar la campanita, empecemos. Eran las 11.30 de la noche del pasado miércoles 13 de abril, cuando el director de la clínica Imanaco de la ciudad de Cali, reportaba que pese a todos los esfuerzos que habían realizado los profesionales de la salud no pudieron evitar la muerte de Freddy Eusebio Rincón Valencia, que había ingresado en delicado estado de salud, luego de haber sufrido un accidente en la madrugada del lunes 11 de abril. Desde ese momento, los médicos comenzaron un ardo trabajo, y sacaron varios comunicados en el que no daba noticias muy alentadoras sobre el mítico jugador que tuvo la selección Colombia. Por ende, con el mayor respeto que implica este difícil momento para la familia del Coloso de Buenaventura, la unidad de salud del periódico El Tiempo, hizo una interpretación médica de lo que pudo ser las causas de la muerte de Rincón Valencia, a lo que en la mayoría de ocasiones ocurren en este tipo de diagnósticos clínicos y sufrió de un politraumatismo, que causó mayor afectación en la parte cerebral, por ende, los reportes médicos comentaron que se encontraba con un trauma cráneo encefálico severo, lo que puso en riesgo inmediato su existencia. Esto quiere decir que los tejidos nerviosos que hacen conectividad, tenían una gran inflamación, que su funcionalidad, era muy desfavorable.